El tirón de orejas de Ángel Martín a la cobertura televisiva de la invasión rusa a Ucrania. El presentador ha aprovechado su informativo matinal para dar un severo palo a los programas de televisión como cada jornada. Ángel Martín ha realizado a primera hora de la mañana su particular informativo matinal con el que ahorrar tiempo, sección de vídeo en sus redes sociales en la que repasa en poco más de dos minutos la actualidad informativa de la jornada en ámbitos tan dispares como la cultura, los videojuegos, el deporte, la gastronomía o el horóscopo. Como no podía ser de otro modo en unos días tan convulsos como estos desde que Rusia invadió Ucrania, el cómico se ha sentido en la obligación de incluir este asunto en su popular sección, pero en este caso no lo ha hecho para informar de la última hora del conflicto bélico, sino para dar un duro palo al tratamiento informativo que se está realizando en televisión de esta guerra. Tema Rusia-Ucrania. El resumen sería que si eres de agobiarte rápido no pongas la televisión, ¿vale? Porque obviamente el plan es intentar que tú te sientas como si estuviera justo en el centro de toda la movida. Para dejar bien claro que esa preocupación no debiera ser real, Ángel tiró de un ejemplo claro, teniendo en cuenta que este fin de y que manda en España, y el rey estuvieron de cena, y risas en Barcelona y en el Mobile World Congress, yo creo que Asturias está todavía lejos de ser bombardeada. Por cierto, no todos los rusos están de acuerdo con Putin, añadió acto seguido, lanzando a continuación un importante mensaje consciente de cómo funcionan las cabezas, somos capaces de, a partir de ahora, ver a un ruso por la calle, y tratarle como si fuera él el que ha empezado toda esta movida. Recordemos que el que está chalado es el que manda y, como mucho, los que le obedecen sí o sí, pero vamos, que no todos los rusos son el cara globo. He dicho cara globo porque a mí me parece que Putin tiene cara de estas de las que pintas en un globo. No lo sé, me lo parece a mí, sentenció Consorna antes de continuar abordando otros temas del día. No se trata esta, ni mucho menos, de la primera vez que Ángel Martín utiliza su informativo matinal para dar un toque de atención a los medios de comunicación, y más concretamente a la televisión, sobre el tratamiento informativo de cuestiones de actualidad, especialmente las relacionadas con la crónica de sucesos, una búsqueda del morbo y el sentimentalismo que el que fuera presentador de sé lo que hicisteis. Se ha cansado de denunciar desde sus redes sociales.